Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide, TelemundoPR.com Entra ahora mismo a TelemundoPR.com ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide. Entra ahora a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. Señoras y señores, atención maestro. Jay-Z, Jay-Z. Jay-Z, Jay-Z, Jay-Z. Acá va. Si ha acumulado el dinero en la puerta de aquí, en la puerta del dinero de Rumsu Gold. ¿Tú sabes cuánto dinero hay si uno de los participantes hoy abre esta puerta? ¿Cuánto? Dime. ¿Por qué me contento? ¿Coscientos? No. ¿Coscientos? Tampoco. ¿Quinientos? Tampoco. Dime. ¿Ochoccientos? No. ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Wow! Quique, mira. Yo quiero que hoy todo el mundo en su casa juegue con nosotros. A ver si usted estuviera aquí, se la ganaba. Yo tengo 20 llaves. De la 1 a la 20, en donde colocamos la llave que abre la puerta por los mil dólares. Gracias a mis amigos de Rumsu Gold. Mira, hazte tu patio, terraza, un resort todo el año con la más completa variedad de muebles y accesorios para el exterior de nuestras tiendas. Patio en Rumsu Gold. Tenemos desde juegos de sofá y loft seat, seccionales, hasta comedores y sombrillas. Todos hechos en materiales resistentes al sol y al agua. No hay que salir fuera de casa para disfrutar del verano. Comienza por visitar las tiendas Patio en Plaza de las Américas, Mayagüez, Atillo y Ponce y nuestra tienda online, rooms2go.pr.com Muy bien, usted la consigue ahí facilito, rooms2go.pr. Usted entra y ve todo lo que tenemos. Jason, ¿cómo está Jason? Jason, yo quisiera que uno de ustedes se lleve esos mil dólares hoy, de verdad. Claro. ¿Usted viene de dónde? ¿De Río Grande? Soy el transportista de la de... Ah, ¿usted es chofer? De esos jóvenes. ¿Usted anda en la guagua? Sí. ¿Con los jóvenes de allá de... De Luquillo. De Luquillo. ¿Qué le está poniendo? ¿Perreo intenso o lo está poniendo? De todo. Esos muchachos perrean. Sí, como perrean esa guagua. Hay uno que tiene cara que va en el último asiento, en el último asiento. Sí. Hay uno que va, tiene cara que es el que va en el último asiento. Atrás. No le cantan, queremos velocidad. Queremos velocidad. Jason, de la 1 a la 20. ¿Cuál es la llave que abre la puerta por mil dólares? La cuatro. El cuatro. Jason, venga para acá. Ábralo. Él dice que el número cuatro, Jason, mil dólares en juego, señores y señores. Gracias a la gente de Rooms to Gold. ¡No! Jason, ¿quiere otra llave? Vamos encima. Hay que bailar, venga para acá. Hay que bailar, Jason, venga para acá. Jason. No, no. Tres, dos, uno. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Métale, Jason, métale, Jason. Aprieta, Jason. Aprieta, Jason. Zumba, zumba. Oye, el chofer bailarín. Que baile el chofer, que baile el chofer. Oye, por lo general, todos esos choferes que vienen aquí son bailarines, ¿verdad? Eso es para animar a la gente, imagínate. Jason, dame el número, pa. Dame a la 17. A la 17. Esa es, esa es el confeti. Ábrelo, Jason. ¡No! Gracias, Jason. Venga la próxima participante. Rooms to Gold punto PR. Su nombre. Leira. Leida. Leira. Leila. Leila, ¿de dónde viene? De Barranquita. De Barranquita. La gente de Barranquita. Leila, ya tienes el número en tu mente. ¿Cuál es? Siete. Siete. Decidida. Ahí está. Ahí está. Viene. Vamos arriba. Gracias a la gente de Rooms to Gold. Leila. Siete. Y no. No es la siguiente. Leila. Ven acá. ¿Quieres otro? ¿Otra llave? Sí. Hay que bailar, Leila. Vente. Leila, vente aquí. Ahí va. Mirando para el público, para allá. No fui yo, maestro. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. ¡Ah, Leila! ¡Ah, vueltita, vueltita! Leila, ¿cuál es el número? El 2. El 2. Dale con el 2. Viene, Leila. Ahí va. Esa es. Confeti está ready. Haz de tu patio una terraza, un resort. Con Rooms to Gold. Ay, gracias, Leila. Pasa por ahí. Próxima. Joelis. Sí. Joelis, ¿de dónde viene? De Barranquita. De Barranquita. ¿Tienes el número en tu mente o te lo cogieron ya? No, tengo el número en la mente. ¿Cuál es? El 20. ¿Y por qué el 20? ¿Por qué sí? Sí. Venga para acá. Coge el número 20. Viene, vámonos. El número 20, señores y señores. Voy a ella. Joelis. ¿Quiere otra llave? Sí. Hay que bailar. Vamos allá. Claro, ¿por qué no? Está hecho mil pesos. Joelis, mirando para allá. No fui yo, maestro. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sí, di, du. 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 ¿Cuál es el número, mi amor? Sí, di, du. La 15. Dale con la 15, dale con la 15. La 15, cierra los ojos con la llave. ¡No! Joelis, pasa por ahí. Gracias. Virginia. ¿Cómo estás, Virginia? En Victoria. En Victoria. En Cristo de la Gloria. Eso es, en Victoria, en Cristo de la Gloria. Amén. ¿De dónde nos visita, Virginia? De Bayamón. De Bayamón. ¿Tienes el número ya o te lo cogieron? No, no lo han cogido. ¿Cuál es? El 18. ¿Por qué el 18? Porque mi hijo, que anda conmigo, nació el día 18. Ok, perfecto. ¿Vamos con el 18? Sí. ¿Mil dólares? Aleluya. Vámonos, Virginia. El 18. Mil dólares en juego. El confeti está listo. Ahí va. Zumba. ¡Sí! ¡Virginia! ¡Eso! ¡Ganá el 18! ¡Virginia! Mil, 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 mil. ¡Virginia! ¡Se ganó! ¡Virginia! ¡Virginia se lo llevó! ¡Mil dólares, Virginia! ¡Mira la comodosa, Virginia! ¡Se llevó los mil dólares! estoy en victoria con el cristo de la gloria 1.000 dólares lo declaró y se lo llevo esta de la iglesia era era así la 18 mira qué bueno tiene en mente algo que va a hacer con ellos para guardarlo cuéntame qué piensas en muchas cosas que necesito comprar unos enseres para mi hogar y el señor sabe todas las cosas y en el mes de septiembre mi esposo partió con el señor y he estado en diferentes situaciones pero todo viviendo solita ahora con mi hijo y él se ganó una planta aquí hace poco si el día 20 que bueno que bueno así que tiene la planta y ahora virginia tiene los mil dólares que puede hacer varias cositas para su hogar así que dios la bendiga qué bueno qué bueno que se lo ganó la gloria es del cristo siempre gracias 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 amén nosotros vamos a una pausa venga venga ya quédate aquí se llevó los mil dólares disfrutando celebrando los mil dólares de doña virginia se lo llevo a que lo disfrute puerto rico gana regalando por telemundo qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno ah